Sálvese quien pueda. ¿Están juntos ahora? El que gobierna es este tinglador, eres tú. Dice, pónganse ahí, nos pusimos aquí. ¿Ustedes creen que se acabará la lista de espera en los hospitales? Van a acabar porque las van a mandar todas al hospital San Roque. ¿Sabes lo que pasa? Que tú siempre estás barriendo para casa. ¿Por qué Clavijo le redujo el presupuesto en plena crisis de listas de espera a la Consejería de Sanidad dirigida por un socialista? ¿Por qué? Lo malo lo hacen siempre unos y lo bueno lo hacen siempre los otros. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Me ayudas a ponerme la chaqueta? Sí, hombre. Donde hay carne no hay fiesta, ya tú sabes. Francisco Pomares y Carlos Sosa vuelven a enfrentarse desde la trinchera. El 25 de septiembre en Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Pues en la televisión de las Islas Canarias vamos a por la segunda entrega de la trinchera. Arrancando temporada, han cogido un fisquito más de color por aquello de que hayan pasado el verano y vienen dispuestos a disparar y duro. Bienvenidos a la trinchera. ¡Gracias! 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 En una de las frases de la cabecera, dos bandos. No, aquí hay más de dos bandos. Aquí un buen puñado de bandos. Gracias por vernos a través de la red de televisión digital terrestre, por toda Canarias de Mírame Televisión, a través de nuestra emisión por streaming, mirametv.com en su emisión online y a través, en este instante, de la emisión que estamos realizando por nuestras redes sociales, o bien por Facebook, en vivo, en directo o por YouTube. Desde luego, en cualquier dispositivo no hay una televisión en las Islas Canarias que le permita ver en cualquier momento lo que estamos haciendo aquí en directo. En el bando de la derecha, la izquierda para ustedes, don Francisco Pomares. Buenas noches. Muy buenas noches. En el lado de la izquierda, la derecha para ustedes, don Carlos Sosa. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Carlos. Y a todas. ¿Tú sabes que por llamar maricón a un ministro, se ha montado una? Sí. ¿Han pedido la dimisión? Han pedido la dimisión. Incluso Podemos, el socio ideológico del Partido Socialista, ha pedido la dimisión de la ministra. Pero no por haber llamado maricón al ministro Marlaska, sino por haberse sentado a comer hace ocho años, nueve años, perdón, con la máxima representación de las cloacas del Estado, que es el comisario Villarejo, ex comisario Villarejo. Claro que fue algo que se suponía que no había hecho nunca. Algo que se suponía que no había hecho nunca. Fue una comida informal, tampoco podemos sacar las patas del tiesto. Lo que pasa es que primero dijo que no lo conocía y resulta que comían juntos. No, pero es lo que ocurre. Cuando tú dices una cosa y luego resulta que es otra, pues al final se producen este tipo de situaciones. Yo no creo que sea un drama participar en una comida informal con un gángster. Pues a veces te pasa. Yo estoy convencido de que muchas de las veces que me siento por ahí hay gángster por los alrededores. Porque la cantidad de gángster por metros cuadrados que hay en este territorio es muy elevado. Vaya, pero lo que no puedes hacer es decir, yo no me vi nunca con este señor. Y empezar diciendo, jamás a los jamases que me lo prueben. Luego decir, bueno, quizá me tropecé con él incidentalmente, pero no hable nada. Y luego decir, hombre, en realidad nos sentamos a comer, pero no compartimos mesa y mantel, ¿no? Y luego decir, solamente los cafecitos. Siendo reprobable que la ministra haya mentido o haya dicho las verdades a medias, lo que verdaderamente está saliendo a la luz es la mierda que hay en las cloacas del Estado. ¿Dónde si no? Pero está saliendo el señor ese. Entonces, lo de Maricón, ¿dónde lo colocaron ahí? En una conversación privada en que se les acabó. Madre mía, entonces por eso, por la de veces que a mí me han llamado en conversaciones informales, habrá dimitido media comunidad. Vamos a ver, Manolo, el problema que hay es que la señora ministra, la señora ministra, es desde hace... Por eso tendrías que haber dimitido. Por decir ministra en vez de ministro. A una ministra, Paco. No sé, es que yo no tengo ese problema, hace mucho tiempo que no lo tengo. Bueno, pues la señora ministra es, además de señora ministra, novia de un conocido exjuez que se lleva muy mal con el señor Grande Marlaska. Y al final, lo que estamos viendo ahí es una especie de conflicto sistemático y permanente como consecuencia de esa historia, ¿no? Es algo que no se dice... Lo que estamos viendo, Paco, es que en este país existen muchas, muchas cloacas del Estado que están aflorando. Villarejo es una guerra, pero la derecha mediática en concreto convierte las cloacas del Estado y lo que fluye de los efluvios de las cloacas del Estado lo convierte en noticia permanente. O sea, estamos viendo cómo lo que ha ocurrido en esa conversación informal en la portada del Mundo de Ayer, apertura, apertura de esa conversación informal y todas las cadenas están hablando de que esta señora hace nueve años le dijo a unos comerciales que estaban ahí, entre otros, el señor Garzón, que Marlaska era maricón. Esto fue lo que pasó. ¡Qué sujo! Estamos hablando de eso realmente. Pero, Carlos, vamos a ver, lo que no se puede es predicar con la boca grande cuando lo hacen unos y con la boca chica cuando lo hacen otros. Es verdad que el periodismo se ha convertido en una auténtica escandalera de noticias que no tienen ningún sentido y ningún valor, porque al final convertir una conversación privada, darle categoría de público... Mira, la conversación que tú y yo hemos tenido hace diez minutos ahí, y ya ni me acuerdo de lo que hablamos, seguro que si se amplifica y se transmite y sale de la esfera de lo privado, se convierte en algo... o se corta y se mutila a la mitad, se cogen frases sueltas que pueden ser malinterpretadas, puede ocurrir cosas... Estoy seguro que cuando hablábamos de Manolo no hacía falta ni mutilarla, vaya. O sea, podía decirse todo lo que decía y acabamos todos en la cártel, incluyendo Manolo. Bueno, vamos a dejar fuera todo este asunto porque nos vamos con la clave. Es decir, aquellos asuntos en los que la opinión de nuestros invitados van a ser claves también para las noticias que en este momento están saliendo a la luz. Por ejemplo, dependencia. El sistema de atención de dependencia en Canarias es el peor desarrollado de toda España. Lo dicen unos y otros. Y lo dicen, digo, unos y otros dictámenes. Bueno, hablando de dictámenes, según esta asociación de gerentes y directores sociales, la histórica desidia que ustedes han traído hasta Mirame Televisión a través de sus denuncias del gobierno de Canarias en los años de su implantación unida a los recortes son las principales causas. Los últimos datos dicen que en Canarias hay 10.000 personas que, a pesar de haber sido reconocidas como dependientes de pleno derecho, siguen esperando por esa solicitud. La realidad actual es que Canarias es la comunidad con menos beneficiarios dentro del sistema, con la lista de espera más alta y con menor desarrollo de la dependencia y de los servicios sociales. A pesar de todo esto, la consejera de Políticas Sociales del gobierno de Canarias, Cristina Valido, dice que ha mejorado el desarrollo y que además la dependencia, el avance de la dependencia es indiscutible. ¿Y qué va a decir, Manolo? Escúchala. Nadie puede dudar, y además el observatorio lo recoge, que hemos mejorado muchísimo en la lista de espera, que estamos por encima en el trabajo para bajar la lista de espera de Andalucía o de Cataluña. Nadie puede negar que la inversión en dependencia desde el principio de este mandato ha crecido de forma importantísima, no solo a través de los convenios con los cabildos, sino en prestaciones o a través de un plan de infraestructuras que es de casi 260 millones de euros. El gobierno de Canarias está poniendo el 80% del coste de la dependencia, Es una cantidad muy importante para una ley que nació con vocación de 50% Estado, 50% gobierno de Canarias. Por lo tanto, nadie puede discutir que hemos crecido, no se puede discutir que mejoramos las cifras y que mantenemos un buen ritmo desde el principio de este mandato. Y yo espero, como digo, que en el Congreso que vamos a hacer, pues se reconozca por lo menos el mantenimiento de una mejoría que era lo que todo el mundo demandaba. Recién salida de casi el rodaje en Fuerteventura de una nueva entrega de Wonder Woman, Wonder Woman, Cristina Valido ha hecho estas declaraciones. Yo, sinceramente, lo de Wonder Woman es una broma, es una ironía de Manolo, por si no te habías dado cuenta. No es que Manolo esté entusiasmado con el aspecto de la consejera. Vamos a ver, yo creo que todo lo que ha dicho la consejera son milongas, y básicamente son milongas, porque en la práctica el verdadero problema es que sigue habiendo 10.000 personas que necesitan ser atendidas y que no son atendidas. Y 15.000 sin calificar todavía. Y 15.000 sin calificar, efectivamente. Gracias, Carlos. El verdadero problema es que Canarias arrastra, desde hace por lo menos 15 años, una situación en materia de dependencia absolutamente insensata. ¿Y por qué? Porque en Canarias se optó por un sistema, hace 15 años, creo que era Paulino el que estaba en ese momento de presidente, se optó por un sistema para que la dependencia fuera gestionada autónomamente por el archipiélago. Aquí el nacionalismo ha llevado algunas estupideces, y una de ellas fue no acogerse al sistema nacional de dependencia. Y como consecuencia de eso, tenemos un sistema que está mal dotado. Ha habido momentos en que se han hecho grandes esfuerzos. Patricia Hernández hizo un extraordinario esfuerzo por reconducir esa situación. No tuvo tiempo, o no pudo, o no le salió. Y en este momento la consejera está intentando hacer lo mismo. Pero sigue habiendo 10.000 personas a las que no se atiende. Y esa es una situación intolerable. Es un derecho. Ya no estamos hablando de algo que es una caridad pública. Es un derecho reconocido. Y que tiene la obligación el gobierno de Canarias de atenderlo. Tienen que encontrar el procedimiento. Este no es el gobierno que pide más dinero al Estado, que dice que le desbloquee el techo de gasto, que le permita gastar más dinero porque tuvo superávit. Este es el gobierno que gestiona tan mal los recursos públicos, que es incapaz de invertir en dependencia, lo que hacen otras comunidades autónomas, y revertir esta situación. Este es el gobierno del liderazgo, las listas de espera en la sanidad pública, con un consejero que lleva dos años al frente de esa consejería, que una vez, siendo vicepresidente de las clínicas privadas, dijo, a mí me ponen seis meses y 16 millones de euros y lo resuelvo. Lleva por más, dos años, más dinero. A ver, Carlos, hace cinco minutos nos han puesto un corte tuyo en el último programa diciendo que iba a derivar toda la lista de espera a las clínicas San Roque y que lo va a resolver todo. Pues ni así lo ha hecho. Ni así lo ha conseguido. Bueno, ni así porque no lo ha hecho. Bueno, no, no, sí lo ha hecho. Ha rebasado todos los récords de derivaciones a la sanidad privada, básicamente a hospitales San Roque, y no lo ha conseguido. Es un gobierno que gestiona mal, pero no deja de pedir dinero para malgastar, lo debe ser. No estoy hablando de robar, hablo de malgastar. De pedir, de pedir. El concepto de pedir, explícame a qué se refiere. De pedir a quién, a quién se le pide dinero. A que el Estado le desbloquee el techo de gasto y pueda gastar. No, a que el Estado, por ejemplo, cuando cumple con la sentencia del convenio de carreteras que no se había cumplido, no diga, mire, le entrego usted el dinero que me obliga a la justicia a entregarle porque no se lo di cuando lo tenía que dar, pero no se lo puede usted gastar. El PP, ¿te refieres? El que no se lo dio cuando... Efectivamente, efectivamente. Y este gobierno no se lo dio el PP y este gobierno se lo da porque lo dice así la justicia, porque hay una sentencia en sentido, pero dice, pero no se lo puede gastar. Tiene usted que invertir en otra cosa. En el próximo programa repasamos los incumplimientos del gobierno de Canarias en materia de proyectos de carreteras. Claro que sí, lo que tú quieras. ¿Y el camino de Tenerife? Lo que tú quieras. Vale. En el próximo, en este, si quieres, si te lo sabes de memoria. No, hombre, tendría que repasarlo un poco. No estaba... O sea, que para el próximo capítulo metemos carreteras. Carreteras. Carretera y manta. Carretera y tarjetas de transporte fantasma. Me encanta ese tema. Uy. Vete y... Hazme caso, Sara, y tráeme el teléfono. Carlos, tienes unas cosas. Esta temporada, pónganmelo fácil. Que hay que negociar. Pero gestionan mal. Esta señora lo que hizo fue montar un congreso. Cuando se cumple el undécimo aniversario de la dependencia y salen esas cifras, lo que ha hecho es convocar un congreso que se titula Rindiendo Cuentas. Deje ese congreso y pónganse a trabajar, a gestionar, a sacar para adelante a la gente que está... Que eso es un sector económico potentísimo, el de las personas que cuidan a las personas dependientes. Y este gobierno lo está descuidando. Porque lo que quiere es hacer videojuegos. Pero entonces, si tú... La consejera Válido no es la de los videojuegos. Te has equivocado de consejera. Pero en cualquier caso... No, el gobierno de los videojuegos. En cualquier caso, si tú crees que las cosas se solucionan sin montar congresos, a lo mejor lo que te podrías plantear es no montar nunca ninguno. Yo creo que al final, efectivamente, y lo hemos dicho desde el principio, desde el principio, hay un problema gravísimo que afecta a 10.000 personas. Pero lo que tú haces cada vez que te enfrentas a un problema, es buscar un responsable que siempre es el mismo, Carlos. Siempre es el mismo responsable. Porque gobierna desde hace 30 años en Canarias. Perdona, desde hace 30 años gobiernan estos, efectivamente, pero también han gobernado el Partido Popular durante muchos años, la mitad del tiempo, y también ha gobernado el Partido Socialista durante muchos años la otra mitad del tiempo. Porque en solitario, Coalición Canaria solamente ha gobernado en los años en que tuvo mayoría. Después ha gobernado con el Partido Socialista con el Partido Popular. Por lo tanto, aquí, aquí en esta región, la responsabilidad es básicamente compartida. Hay quien lo ha hecho mejor, quien lo ha hecho peor. Quien lo ha hecho peor, ¿sabes quién es? Quien ha tenido más tiempo para hacerlo peor. ¿Sabes? Y quien lo ha hecho mejor es los que ni siquiera han tenido tiempo de hacer nada. Pero dígame una cosa, en esto de las negociaciones del Estado con la comunidad autónoma, las distintas fuerzas políticas de aquí, con las de allí, los últimos presupuestos, yo he escuchado hablar mucho del descuento de residentes, pero, por ejemplo, no de dependencia, ¿ahí se ha negociado o porque realmente no se ha hablado? En absoluto. Lo que le ha preocupado a quienes en aquel momento constituían el centro de la política nacional, porque eran el diputado 176 o la 175, me da igual, me da igual que sea que vea o que sea anagrama, lo que les ha preocupado fundamentalmente ha sido cosas que se puedan vender a la opinión pública de una manera masiva. ¿Sabes qué? Ocuparse de los pobres y de los que tienen necesidades no tiene venta. Lo que tiene venta es decir, miren, señores, todos los que viajan a la península van a tener un descuento, los que viajan en primera les van a dar 600 euros para que usted con 200 euros puedan llevar las patas estiradas. Eso es lo que venden política. Pero mira, no siempre, no siempre son unos los que tienen ese tipo de actuaciones. Quien defendió el tema del 75% y los desmanes del 75% en el transporte aéreo con península, porque el de Canarias es una historia distinta, porque aquí hay precios congelados, pero en península no. Quien lo defendió fue una Canarias, no fue Coalición Canarias. Coalición Canarias se sumó inmediatamente, porque aquí, en cuanto haya una cosa a la que apuntarse y presumir, se suma a todo el mundo. Bueno, vamos a cambiar de asunto otro que está de actualidad, que está siendo clave en estos días informativamente hablando, es que Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma en eliminar el aforamiento de sus políticos. Tras aprobarse recientemente en el Congreso de los Diputados la reforma de su estatuto que incluye esta supresión para los diputados de las islas, además, el propio Pedro Sánchez ha lanzado una propuesta de reformar la Constitución para suprimir los aforamientos. ¿Cuál sería, Carlos, su traslación a Canarias? Bueno, pues por ejemplo que Fernando Clavijo no tendría que estar esperando ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sino que lo estaría en ese momento investigando, supuestamente, porque la Fiscalía lo ha pedido, la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Nº 4 de la Laguna estaría investigando a Fernando Clavijo por el caso Grúa, porque el fiscal del caso Grúa pidió a la jueza de Instrucción Nº 4 que lo remitiera al TSJ dada la condición de aforamiento de Clavijo. Ese sería lo más inmediato, pero lo siguiente es que viene otra denuncia contra Fernando Clavijo por el caso de los contratos prorrogados, las prórrogas de los contratos. Bien, ese es el primero, pero si tiramos para atrás, no hacemos el Soria, cómo no, cómo no va a salir José Manuel Soria en un debate en el que hablemos de aforamiento y de presuntos delitos. ¿Aforamiento? Aforamiento. Yo recuerdo un episodio que viene mucho a cuenta ahora que salió la sentencia del caso eólico en la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias del caso eólico. Soria mintió que es delito. Vaya novedad. Mintió. Y entonces alguien lo denunció, creo que fue Paco Cabrera, el famoso ingeniero este, lo denunció y le cayó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Entonces el informe del fiscal fue que Soria había dicho yo no estaba en esa reunión de la autoridad portuaria de Las Palmas cuando se decidió esta subvención al señor Esquivel y entonces todo el mundo dijo sí que estaba y como lo certificó una secretaria que era interina el fiscal dijo la secretaria interina no se puede acreditar. La secretaria sigue siendo la misma de entonces. Manolo, yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, si le vamos a crear a Carlos una sección para que se meta con Soria todas las veces a mí me creas una para meterme con Paulino. ¿Qué hablamos? Pero estamos hablando de aforados que todavía siguen aforados. Vamos a ver, Carlos, vamos a ver. Tienes toda la razón en lo que has comentado. Tienes ese foro también. No, era una coña. Tienes toda la razón en lo que has comentado. De todas formas me gustaría corregir a Manolo. A mí me encanta corregirlo, a ver si aprende. En realidad, Canarias no es la primera comunidad autónoma que va a sacar el tema de los aforamientos. No es porque, por ejemplo, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco y meto la pata, me parece que Murcia tiene ya la liquidación de los aforamientos y en Andalucía se ha producido la quiebra. Murcia es chiquitita, bueno, eso no cuenta. Se ha producido la quiebra en Andalucía se ha producido la quiebra del gobierno y la posibilidad de que haya convocatoria a nuevas elecciones precisamente porque no han querido ir al aforamiento. Eso es lo que ha provocado, por ejemplo, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncie que va a plantear el tema del aforamiento. El aforamiento se produce en esta concreta negociación no porque ninguno de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en Canarias lo meta dentro del estatuto, lo mete Ciudadanos. Es una propuesta de Ciudadanos que se produce a nivel nacional con acuerdo de Ciudadanos a nivel local y como consecuencia de eso entra al tema del aforamiento. Y al final, como aquí somos todos muy cobardes, nadie dice, no, no, no lo hagamos, no lo hagamos. Pero si sale, no sale porque aquí hayan tenido especial interés en que salga. Ventajas que tiene, las ventajas que tiene la desaparición del aforamiento, que yo creo que es lo más importante, que la gente lo sepa, es que quien comete un delito no es juzgado por un tribunal especial, sino es juzgado por el tribunal que le toca. Como cualquier hijo de vecinos. Como cualquier hijo de vecinos, no. Como la mayor parte de los hijos de vecinos, porque, por ejemplo, todos los militares están aforados y son miles en este país. Todos los jueces están aforados y son miles en este país. Es decir, los políticos aforados en España me parece que no llegan a los mil y pico, ¿no? O quiero recordar. ¿Cuánto? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos, tanto. Sí, porque todos los parlamentos autonómicos, todos los gobiernos autonómicos están aforados. Pero todos los parlamentos autonómicos no llegan a mil personas y luego tienes que contar el Congreso y Senado. Pero los jueces son cinco mil. Dos mil quinientos. Los jueces son cinco mil y los militares son una... Y también les afecta. Claro, claro, también están aforados. También están aforados. Pero no les afecta. Pero es que yo sí creo que tienen que desaparecer todos los aforamientos. Evidentemente, el aforamiento que puede aprobar el Parlamento de Canarias es el que afecta a los aforados como consecuencia de estar en el Parlamento de Canarias. Pero el aforamiento que plantea el presidente del gobierno nos tiene que aclarar si es un aforamiento de carácter... un desaforamiento de carácter general. Solo diputados, senadores... ¿Y a ti se te parece bien? Solo diputados, senadores... Bueno, en el ámbito de sus competencias también puede promover... ¿Cómo que los señores diputados del Congreso de los diputados y senadores no pueden aprobar una ley donde se quiten los aforamientos a los jueces y a los militares? No puede entrar en los parlamentos autonómicos, quería decir. No puede entrar... Pero sí puede entrar en la Casa Real. Por supuesto. Por ejemplo. Que es lo que está pidiendo el Podemos. El caso de la Casa Real es distinto. Hay una confusión. Porque en la Casa Real no solo es que algunos de los miembros o la Casa Real tengan aforamiento. Es que además uno tiene absoluta inviolabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hacer lo que le sacan las pelotas? Bueno, no. No es exactamente eso. Es decir, entre otras cosas porque este es un país donde hacer lo que uno le da la gana no es una prerrogativa específica de los reyes, ¿no? Pero en cualquier caso ser inviolable significa que si haces algo que no está bien no se te puede juzgar. La responsabilidad de lo que tú haces es el gobierno, no es el rey. Porque se supone que el rey no hace nada que no le autoriza el gobierno. Eso ocurre no solamente aquí, ocurre en muchos países de todo el mundo. Pero es que sería solo en el ejercicio de sus funciones como rey. Efectivamente. Sin embargo, se le han perdonado muchas cosas que ha hecho fuera del ejercicio de sus funciones. Las puterías. Por ejemplo, al señor Carlos I con la señora de estas corinas. Las puterías. Bueno, perdón, eso no está aprobado. Efectivamente, se ha comentado, ha salido en los medios de comunicación, se le ha habido un pedruscote así enorme en un brazo, que quiere decir que alguien se lo tiene que haber regalado y parece que costaba 300.000 pavos, que es bastante dinero. Pero en cualquier caso, nada de eso está aprobado. No, nada de eso está investigado, que es peor todavía. Hombre, los medios de comunicación también han hecho investigaciones al respecto y tampoco han avanzado mucho. No, investigación judicial. Pero es que la cosa era tan diabólica, es tan diabólica. Pero tú has sacado el tema, has ido a la monarquía y has sacado el tema de jueces y militares. Designa jueces para el TSJ, incluso propone a su presidente o presidenta y luego esos parlamentarios y ese gobierno son investigados, cuando son aforados, son investigados por el mismo juzgado que ellos montan. Lo adelantaba quien mírame televisión, Paco Pumares, hace algunas semanas. Lo terminó de confirmar Canarias Ahora publicando esta noticia. Santa Cruz de Tenerife adjudica, valoriza la recogida de residuos con un informe contrario de tres técnicos municipales. Bueno, Carlos, tú lo publica tu diario, canariasahora.com ¿Y qué nos puedes contar? Bueno, ¿dónde está la extrañeza? ¿Dónde está lo raro, raro, raro? Hombre, que hay una empresa que valoriza a Grupo SESIR, que son los mismos dueños de Masa, dicho sea de paso, sin ánimo de ofender a nadie, que rebaja por debajo del precio que marca el concurso? Un 80%. Eso antes se llamaba baja temeraria. Esto, según los técnicos, no es mi opinión, yo no soy experto en recogida de basura ni limpieza. Los expertos dicen con esa bajada no está garantizada la calidad del servicio ni la prestación del servicio conforme al pliego. ¿Con un 80%? Sí. ¿De bajada? Sí. Pues solamente caben dos posibilidades, o el que estaba antes robado a manos llenas o estos no tienen ni zorra idea de lo que tienen que hacer. O va a pasar lo que siempre pasa, que empiezan a ver las revisiones de precios, oye, te voy a encargar más cosas y te subo el contrato, desde luego es un escándalo porque la ley nueva de contratos prohíbe esto y los técnicos lo han dicho. No sé qué ha pasado y no puedo tener con certeza una razón, la mente se me dispara, pero con eso no basta. ¿Es un escándalo? ¿Será un escándalo si finalmente se produce la adjudicación? ¿Será un escándalo si finalmente después de producirse la adjudicación se producen revisiones de contratos? Pero a mí me da la nariz que Carlos tiene razón. Es sospechosa una bajada de un 80%, es una bajada extraordinariamente brutal que realmente conduce a pensar que o el que estaba antes estaba cobrando un 80% más de lo que tenía que cobrar o el que está ahora no sabe dónde se está metiendo, ¿no? O como ha dicho Carlos, que es un apaño para pagarle después. Es verdad que en muchas obras, en muchísimas obras, la tendencia de los empresarios cuando hacen ofertas es tirar las ofertas muy a la baja, con lo cual como el procedimiento de hoy es básicamente subasta, te la tienen que adjudicar y después cuando empiezas con la obra le dices no, pero mire, es que hay un suplido porque he tenido que hacer esto que no estaba contemplado, es que hay una no sé qué, una revisión por no sé qué asunto y al final las adjudicaciones se producen por una determinada cantidad pero por las obras o por los servicios se pagan más de aquello que se ha licitado. O sea que un alcalde se me ocurre José Manuel Bermúdez en este caso y su grupo municipal es consciente de esto que pudiera pasar y que por tanto digo es consciente porque al final llevarlo a un consejo de gobierno y que se adjudique es darlo por bueno a algo que tiene un cuando se produce una adjudicación de este tipo les recuerdo de que están sirviendo las valoraciones los informes negativos de los funcionarios cuando se produce una adjudicación de este tipo tiene que producirse una extraordinaria vigilancia en el tiempo de lo que se ha adjudicado porque efectivamente el ayuntamiento tiene también la obligación de velar el ayuntamiento o cualquier institución de velar sobre todo si coincide con los informes técnicos que parece que no es el caso de velar porque se adjudique la oferta más rentable desde el punto de vista del ahorro de recursos públicos pero si el ahorro se produce ahora y en los próximos años se desproduce si en los próximos años lo que te has ahorrado ahora lo tienes que estar pagando por la vía de suplido de acreditaciones de nuevos ¿cómo se dice? ¿cuál es el término que se utiliza para cuando hace un... Cambalache bueno, de un Cambalache no es el término preciso pero... el caso es que valoriza gana gana el concurso porque le puntúan con 13 puntos la baja económica porque si no hubiera ganado fomento de construcción y de contrata ¿de cuántos millones estamos hablando? 180 millones en 8 años 140 millones en 8 años 140 millones en 8 años estamos hablando de una pasta no estamos hablando de una pasta casi lo del concurso de la televisión canaria o no casi 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 lo del concurso de la televisión canaria yo creo que te has equivocado y has dado los datos y has dado los datos del concurso de la tele 144 es que últimamente he hablado mucho de eso bueno lo vimos en la entrega pasada 144 y el tiempo me va dando la razón ¿en qué? en todos los chanchullos de la era negrín bueno lo que acaba de denunciar la audiencia de cuentas son los chanchullos de tu amigo Willy no de negrín mi amigo negrín parece que tiene menos chanchullos que tu amigo Willy pero vamos a dar tiempo a las cosas porque a lo mejor dentro de algún tiempo ocurre de forma distinta están empezando a aflorar cositas sí pero mira estos están empezando a aflorar como tú dices y me tienes que decir cuáles porque yo no recuerdo que haya nada parecido a lo que ocurrió con Paco Padrón no hay nada parecido ni nada similar el ejemplo del concurso de la señal el transporte de señal de la radio y de la televisión se agota el contrato y en vez de sacar un concurso hace una prórroga de seis meses que acaba en diciembre de 2017 durante esos seis meses es incapaz de sacar un concurso nuevo sino lo que hace es hacer un negociado sin publicidad e invita solo a una empresa vale te compro la mayor a la que estaba te compro la mayor te compro la perra gorda escúchame lo hace tan mal que no yo que soy un mago la interventora general de la comunidad autónoma se niega a que se firme el contrato porque es ilegal ilegal la interventora general de la comunidad autónoma dependiente se firmó creo recordar no no se ha firmado se ha estado pagando con procedimientos extrajudiciales por enriquecimiento injusto de la administración así se ha estado pagando desde enero hasta ahora el transporte de la señal de la televisión pública porque ninguno de los concursos que hizo Negrín fue legal pero espérate espérate yo bueno es algo que me imagino que estará en los tribunales denunciado denunciado por algunos de los licitadores etcétera pero al margen de esa historia en la existencia de contratos ilegales mal gestionados y tal ¿tú ves un afán de enriquecimiento como el que se vio en la adjudicación de los contratos de Paco Padrón? ¿tú ves algo parecido? sé sincero hazme el favor ¿de Paco Padrón o de Willy García? ¿de quién? ¿de quién es el enriquecimiento de aquella época? ¿se vio? o sea ¿está eso su júdice de algún modo? ¿está denunciado siquiera que alguien se enriqueció? pero por supuesto que está denunciado por supuesto que está denunciado no, lo que está denunciado es prevaricación prevaricación no es prevaricación y malversación escucha, escucha hay un procedimiento judicial porque se cobraron programas que no se habían realizado y eso es una estafa mi amigo bueno, lo habrá cobrado quien lo haya cobrado pero no el que lo cobró lo cobró la empresa lo cobró la empresa a la que le pagó Willy García vale, vale y dos piedras bueno, tenemos que avanzar y el avance nos lleva hasta el juez Alba el Consejo General del Poder Judicial es amigo de Paco es amigo de Paco lo va a denunciar no, no ese dice que yo soy amigo tuyo que no es exactamente lo mismo es amigo de la amistad y a lo mejor por las cosas estas que se están diciendo y sus amistades terminamos los juzgados pero oiga insisto el Consejo General en el caso de la ex diputada de la ex diputada de Podemos Victoria Rosel de este modo el magistrado se encuentra actualmente y de forma oficial apartado cautelarmente de la carrera judicial a todos los efectos al menos hasta que se cierre en firme el proceso penal en curso por lo tanto entiendo yo Carlos que Salvador Alba no está en su despacho no está en los juzgados no, hace tiempo no está en su despacho porque se puso de baja médica una baja rarísima que se le hizo un médico que no era competente para darle la baja un médico que por cierto está pendiente de un juicio en el que la fiscalía le pide seis años por falsificar la historia clínica de su mujer o sea un experto en la materia de la mujer del médico no de la mujer de Alba no de la mujer del médico porque se estaba divorciando de ella bueno el caso es que Alba hace mucho tiempo que no trabajaba pero hizo un paréntesis milagroso para poner la sentencia del caso Faecán en la que ¿qué hizo? absorber a todo el mundo del PP absorber a todo el mundo del PP a dos exalcaldes del Partido Popular pero lo espectacular de esto es que se esconde se ha venido escondiendo cada vez que el Consejo General de la Puebla Judicial le iba a notificar algo tocaba en la puerta de su casa y nadie abría y nadie abría y nadie abría escúchame escúchame que nadie abría no va a ser la mojona esa cosa porque al final eso no es así ¿cuánto tardó el Consejo General de la Puebla Judicial en comunicarle que estaba suspendido como juez? 57 días y tuvieron que investigar sus movimientos para poder localizarlo y entregarle la papela en la puerta de un avión de la que se bajaba en Madrid porque registraron todos los movimientos de las compañías aéreas y marítimas y los hoteles a ver dónde estaba y lo cogieron así a ver Paco a ver Paco y a ver Carlos vamos a ver a ti tú no cumples una notificación no atiendes a una notificación del juzgado o a una notificación de la policía y tardan dos minutos en localizarte y detenido y detenido tienen todos los datos o sea que no Willy García por ejemplo vale pues entonces Willy Toledo vale pues no me digas tú a mí no me digas tú a mí que Salvador Alba que es un magistrado y que además conoce el proceder policial y de la justicia porque él ha tenido cobrar de esa manera para poder trincar a alguien no me digas que eso no lo conoce tiene una mesa de camilla en la casa que me han dicho que es bastante amplia y se mete debajo yo lo de la mesa de camilla no lo puedo probar porque Carlos tiene información privilegiada sobre estos temas de mesa de camilla y demás pero en cualquier caso en mi pueblo las mesas de camilla se utilizaban por una cosa que se llama la pirígida pero luego te cuento lo que es porque estamos en horario infantil y tampoco es cuestión pero sí te quería comentar que el caso del juez Alba es un caso absolutamente emblemática del deterioro de la justicia ayer me pasó una cosa curiosa ayer estuve en la fiesta del 40 aniversario del grupo Prensa Ibérica y se me acercó un juez compañero del juez Alba a felicitarme por el conflicto que tuve con él en una televisión en El Foco no sé si lo recuerdan a su punto le hice tres preguntas y me dijo que en realidad yo estaba preguntando por voz del señor Carlos Sosa como si hiciera falta a mí que el señor Carlos Sosa me dijera lo que tengo que preguntar o a él que se lo diga yo y bueno me amenazó con denunciarme y bueno este compañero del que ha estado sentado con él en muchísimos juicios que ha tenido una relación persona con él y que ha sido grabado por él estaba encantado de lo que había ocurrido yo creo sinceramente creo que el caso del juez Alba es un caso absolutamente emblemático que esperemos no volver a repetirse nunca en la historia de la justicia de Canarias pero mientras tanto yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debería de replantearse qué se hace con el caso Faicán con el juicio del caso Faicán porque a mí me parece absolutamente irregular que un señor que está de baja pueda emitir una sentencia una sentencia que además hay una digamos una quiescencia general fíjate que hasta Carlos y yo estamos de acuerdo no estamos de acuerdo en Catinar en el hecho de que es una vergüenza tal y como se ha planteado algún día habrá que volver a escuchar esas grabaciones en las que madre mía bueno el juicio será pronto antes de que termine el año estamos en octubre prácticamente pues calculo que en noviembre porque ha recusado a todos los jueces que han puesto para formar el tribunal en algunas ocasiones nadie mejor que él conoce cómo funciona lo que pasa que también yo me pongo en la apuesta si quieres escuchar las grabaciones se las puedes pedir a mi Ángel Ramírez que las tiene a mi Ángel Ramírez a mi señor Ramírez que las tiene no pero pero quiero decir que al final lo que ha conseguido es todavía enfadar más al resto de jueces fiscales funcionarios de esta cosa precisamente porque lo que deja la justicia en mal lugar porque lo que ocurrió en la ciudad de la justicia en las palmas fue una cosa bochornosa jueces grabando a jueces o mejor dicho alba grabando a sus compañeros sin que ellos lo supieran filtrando los medios de comunicación fue un comportamiento absolutamente indecente para ser desarrollado por un señor que se supone que tiene que administrar justicia aunque si luego la administra como en el caso Feikán pues la verdad es que la cosa va pareja ¿tú sabes cuál es la única condena que tengo yo de José Manuel Soria de una querella de José Manuel Soria caso la favorita sí ¿quién fue el juez que me condenó? el juez Alba el bonito todo el mundo bueno no me condenó él ratificó la condena en primera instancia por ser preciso bueno mira una fotito ¿dónde fue esto? en las Islas Maldivas pues no lo pillaron allí sí es que además se fue de vacaciones estando de baja sin pedir autorización es que si estás de baja no te puedes ir de vacaciones estás de baja tú no puedes además ¿por qué estaba de baja? ¿se encontraba mal? ¿tenía algún problema de algún tipo? bueno no lo sabemos porque de estómago no tenía no le recetaron para mejorar comer un poco de langosta tropical pero bueno eso tú sabes que cualquier persona que tiene algún problema grave se le recomienda eso y un buen vino y tal y sobre todo si tiene problemas de melancolía los recupera rápidamente sobre todo si tiene gota si tiene gota te manda una una langosta de esa gota no este tiene un frasco entero bueno nos vamos con las primarias ya se le pusieron los ojos como ¿nos vamos ya? no queda rato con las primarias del partido socialista a ver les cuento los socialistas canarios ya han puesto sí sí bueno están que sí que sí lo cierto es que están como están los socialistas canarios ya han puesto en marcha su maquinaria electoral y elegirán a sus cabezas de lista en apenas un mes de estas elecciones internas saldrán los candidatos en todas las instituciones para las autonómicas y municipales del año que viene y yo les pregunto a ustedes que saben un montón que movimientos se están produciendo ya ninguno si esto está prácticamente liquidado o sea fíjate a nivel regional no ha habido gran problema los cabildos se han puesto todos de acuerdo menos en el de la Gomera que encontrar a alguien que se vaya a pelear con Casimiro es prácticamente imposible los demás se han puesto todos de acuerdo no hay conflicto aquí lo único que queda es el problema el partido de Casimiro el problema es la laguna es lo único que queda oye yo creo que para resolver el problema de la Gomera tenían que hablar con Casimiro y decir oye Casimiro dinos a quien ponemos en la lista del PSOE para que ponga uno lo suyo y ya está o preséntete como independientes del PSOE sí 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 bueno ¿qué movimientos están habiendo Carlos? no ninguno porque como dice Paco por fortuna para el PSOE porque las encuestas están dándole unos buenos resultados no es que sea para tirar el cohete pero sí unos buenos resultados las que hace José Félix Tezano más más todavía bueno le están dando buenos resultados por lo menos al Parlamento Regional que es digamos lo más llamativo de todo y que se pelearan en unas primarias las primarias es un procedimiento muy democrático pero que los partidos deberían revisar porque el destrozo interno fíjense lo que ha pasado con el Partido Popular Pablo Casado Soraya Sáenz de Santa María lo que antes pasó con el propio Pedro Sánchez a Pedro Sánchez lo desfenestraron en fin las cargas del diablo las primeras cargas del diablo sin embargo al Partido Socialista no es que yo tire cohetes con los candidatos que tiene pero bueno por lo menos no se van a pelear parece ser que no se van a pelear tiras cohetes a ellos quieres decirle no vas a agredirlos con cohetes en ninguna dirección pero al final habrá dobletes lo digo porque nadie se va a terminar de creer con todos mis respetos que Patricia Hernández opte única y exclusivamente en el caso por ejemplo de Tenerife a la alcaldía de Santa Cruz si no lo aseguran al Parlamento ha pedido ir al Parlamento pero como sabe en estos momentos para que se pueda producir una duplicidad una comisión nacional tiene que acordar que se produzca esa duplicidad yo voy a decir una cosa yo creo que Patricia Hernández además de ser una magnífica candidata la mejor que tiene el Partido Socialista para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife creo que le va a hacer pupa al actual alcalde le puede hacer daño lo cual no quiere decir que vaya a ganar pero le puede hacer daño le puede golpear fundamentalmente en las zonas de los barrios de Santa Cruz de Tenerife Patricia Hernández ha sido una buena diputada y ha dado mucho juego como diputada yo personalmente creo que hay cierta lógica en que pueda asumir esas dos funciones e incompetencias pero está en manos de una comisión que está controlada por los sanchistas y Patricia Hernández se manifestó cuando lo hacía Miguel Cerolo perdona o en el caso de Cristina Tavío al final vamos a medir a todos pero el mismo rasero la alcaldesa de San Bartolomé no existía cada partido establece sus propios mecanismos y entonces no existía y tú sabes que el Partido Socialista y algún otro partido izquierda es especialmente estricto con este tipo de cuestiones yo conozco la historia de alcaldes del Partido Socialista que no han podido volver a presentarse en las elecciones sencillamente porque estaban denunciados por haber utilizado un terreno que había para volcar porquería estoy hablando por ejemplo del que fue alcalde de Vilaflor y que tuvo que renunciar a participar en unas elecciones sin estar condenado y conozco casos de compañeros muy queridos como por ejemplo Carmelo Padrón ya fallecido que solamente por tener una acusación se quitó de en medio y tuvo que esperar 15 años a que la justicia dijera que la acusación era un montaje que no tenía ningún interés pero el Partido Socialista tiene unas normas muy estrictas ¿tú crees que las normas que tiene el Partido Socialista son las mismas que tiene el Partido Popular? Mira en el caso del Partido Socialista ocurre el tema de la tesis del señor Sánchez que desde mi punto de vista es un asunto bastante vergonzoso pero bueno el señor Sánchez ha publicado esa excrecencia que él llama tesis y todo el mundo la ha podido mirar el señor Casado no el señor Casado dice que hizo unos trabajos para justificar el máster que le regalaron y se niega a enseñar los trabajos y nadie dice nada es más ustedes se imaginan que Sánchez habría ganado unas primarias en el Partido Socialista si alguien hubiera sometido a presión en el asunto de la tesis y la manera en que está sometido ahora no las habría ganado en el Partido Popular si da igual da igual uno la alcaldesa de San Martín de Lanzarote es la presidenta del grupo parlamentario socialista Canario Dolores Corujo y secretaria general del PSOE de Lanzarote o sea que hay casos hay casos hay casos y en cuanto a esto de Casado es que como él mismo dice no todos somos iguales él no ha presentado sus trabajos se nos están planchando estoy convencido que aparecerán cuando menos los esperemos bueno tengo mis dudas de que aparezcan porque esas cosas dejan rastro tú no puedes inventarte un trabajo y decir que lo has hecho hace 20 años o que lo has hecho hace 15 o hace 3 porque los trabajos hoy dejan rastro electrónico se hacen en ordenadores puedes decir que se te rompió cuando rompieron los ordenadores del PP no pero él no estaba en ese momento trabajando en los despachos del PP estaba trabajando en otro sitio bueno puedes decir que se le rompió porque le cayó un frasco de las cremas que había cogido la señora Cifuentes encima al ordenador pero no puede decir lo otro vamos con el fotomatón aquí van a incumplir los dos pero yo hago la propuesta tiene que ser una exposición breve brevísima sobre un asunto o personaje de actualidad se trata de retratar al personaje o personaje con un titular vamos a ver a ver si lo conseguimos en el capítulo anterior en algunos casos salieron titulares muy buenos a ver si hoy lo logramos nos vamos con Claudina Morales la fiscalía ha denunciado a la ex alcaldesa de la oliva por falsear datos para justificar un ere a 46 trabajadores en el 2012 el ministerio público solicita que Morales sea citada a declarar junto a una funcionaria por presuntos delitos de prevaricación falsedad en documento oficial Carlos Sosa Claudina Morales en Tenerife hubiera triunfado Paco Pomares Claudina Morales es un asunto es un asunto raro es un asunto raro es un asunto raro porque contaba con el aval de los funcionarios y muchas veces lo que hacemos es acusar a los políticos porque no hacen caso a los funcionarios y otros porque lo hacen caso pero es un asunto raro yo no me creo la versión que se ha dado por parte de Claudina Morales y su gente sobre esta historia es un asunto raro Antonio José Olivera el Consejo de Gobierno ha acordado el nombramiento de Antonio José Olivera como presidente de la zona especial canaria en sustitución de Jimena Delgado quien tomó posesión de su cargo hace apenas cinco meses Olivera está vinculado al Partido Socialista Carlos y a más partido porque en la euforia de Rosa Dávila cuando salió su nombre a la palestra fue indisimulable en fin digamos que es un señor que está como Morete aquel famoso goleador de la Unión Deportiva de Las Palmas en el momento exacto en el sitio exacto no estoy de acuerdo es un hombre del Partido Socialista lo que pasa es que además de ser un técnico extraordinario es una magnífica persona y en general los seres humanos sentimos cierta empatía por la gente buena es un buen tipo y además creo que lo va a hacer espléndidamente José Manuel Soria en abril del 2016 José Manuel Soria abandonó la política activa al entregar la cartera del Ministerio de Industria el acta de diputado y renunciar a la presidencia del Partido Popular en Canarias ahora dos años después vuelve con ganas de hablar por primera vez la expectación es máxima y reaparecerá este jueves en el selecto foro Premium del Atlántico de la Fundación Diario de Avisos y que esta casa Mírame Televisión ofrecerá Carlos yo dudo que haya devuelto la cartera ha dicho que entregó la cartera eso lo dudo pero ¿a quién? bueno no sé él ha dicho entregó la cartera pero ¿a quién le había quitado la cartera? nadie le había quitado la cartera yo sabía lo de Panamá pero ¿hay algún caso de que le quitaran la cartera a alguien en Soria? y es el último exponente de las puertas giratorias en este país entrando donde ha entrado en el Consejo de Administración nada más y nada menos que de un importantísimo importador de automóviles de Volkswagen Volkswagen esa empresa con la que fue tan generoso a la hora de penalizar cuando se produjo el tema de las emisiones parece que no han aprendido ni los políticos ni las empresas a esto de lo mal lo mal que siente el ciudadano las puertas giratorias no va a volver a la política no va a volver a la política se va a quedar en los límites de la política intentando hacer negocio esa es la impresión que yo tengo que va a hacer Soria que lo dirá en el foro probablemente es mentira que tenga escritas unas memorias no ha escrito nada ¿seguro? lo hizo sí, lo hizo mira que sobre ti han escrito aquel del caso fecante publicó un libro tres y terminó confesando sí, pero es verdad que fueron tres pero solamente se ha visto uno y confesó los otros dos no se han visto y terminó reconociendo los hechos o sea nos puso a parir a todos los otros dos libros podían ser libros como los máster de casados como los trabajos de marcasados no hay memoria de esos de los que no queda constancia oye, pero igual lo anuncia en el foro estaremos estaremos muy pendientes no hay memoria no me acuerdo a él no le conviene hacer memoria bueno Juan José Cardona por una curiosidad tú también crees que no va a volver a la política ¿verdad? no, no va a volver a la política bien, bien, bien pero estará en los límites estará mangoneando como está mangoneando ahora con este que acabas de nombrar ahora está, está está en los límites claro que está en los límites está moviendo se refiere a mangonear según Carlos Sosa para que los burofases lleguen a donde tienen que ir ah, pero todo lo que diga Carlos es en tu programa de televisión y al final te van a citar a declarar a ti no, sino porque estamos ahí mis opiniones las asumo yo tranquilamente como he hecho toda mi vida sí, pero cuando digaslo sí, pero porque las has expresado en tu periódico cuando las expresa en el periódico otro vamos a ver si las asume tú no, no, los burofases llegan en conjunto Carlos te lo digo por lo del caso lo del caso bueno, José Cardona presidente de la Autoridad Portuaria hay un truco rompe el FA que te tengan que buscar como el juez Alba no, pero ahí me trincan rápido te traigo una mesa camilla bueno, a ver desde el mes de mayo el popular Juan José Cardona lo de popular es porque es del Partido Popular y bueno, también porque él tiene su cosa de popularidad ocupa la presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en su corta trayectoria ¿qué corta? ¿cómo me escribieron esto? si este hombre lleva un montón no, corta trayectoria en el puerto ah, la corta trayectoria de la Autoridad es que no terminé de leer todo lo que es corto le parece mal se le han atribuido varios enchufes sospechosos es que, Juan José con esa cara vamos van los dos hilos del enchufe en su corta en su petición pero bueno ustedes pueden intentar ser un poco serios bueno Juan José Cardona Juan José Cardona es el último exponente del Partido Popular si casi justo Soria es el último exponente de puertas giratorias este señor es el último exponente de persona enchufada por José Manuel de Soria a través de Fernando Clavijo Soria le pidió a Clavijo que colocara a este señor en la Autoridad Portuaria de Las Palmas sí 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 y por qué ¿a qué negocio se está dedicando el señor Soria también? déjame que lo explique también a los negocios vinculados con puertos del África cercana entonces es interesante tener a una persona de su cuerda allí Cardona ya está actuando está tomando una serie de decisiones aparte de enchufar a su jefa de prensa que fue una cosa muy fea con un concurso manipulado que está recurrido por cierto en la jurisdicción contencioso-administrativa ahora está maniobrando para impedir que una empresa que ha pedido una concesión para montar una regasificadora en el puerto de la luz y surtir a los barcos que ahora tienen la obligación a partir de 2020 de moverse por gas en las mares en los océanos y mares de la Unión Europea apunta apunta Carlos acaba de descubrir el gas no 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 pero si hace unos días tú eras uno de los enemigos del gas estoy hablando del gas ciudad estoy hablando del gas para quitar el fuel de navegación que es absolutamente imprescindible y obligatorio pero aquí espérate un momento a los barcos no lo vas a enchufar no lo vas a enchufar en tu casa espérate porque lo que está ocurriendo con ese gas lo que está ocurriendo con el gas en los barcos hace ya mucho tiempo que algunos lo comentábamos y decíamos miren hace falta una regasificadora no podemos vivir ajenos no pero la regasificadora no es para los barcos fíjate el barco lleva el gas el gas natural licuado a menos 160 grados no no la regasificadora es porque van a porque van a aprovechar en el puerto que tienen una central de 70 megavatios concedida para generar electricidad esa electricidad entra en el sistema y quien se ha opuesto Endesa que ha hecho Juan José Cardona prorrogar el concurso para que Endesa pudiera llegar a tiempo y paralizarlo y ahora Endesa dice no no yo no quiero que esto sea un trámite de competencia quiero que me haga un concurso y me saquen la generación de luz ese es Cardona la generación de luz ¿qué es Endesa? una eléctrica ¿quién benefició a las eléctricas durante los 5 años que estuvo de ministro? el que puso a Cardona en el puesto ¿son así Paco? es básicamente así es básicamente así digamos que Carlos le pone como más sustancia y le echa entusiasmo entre otras cosas porque a él le pone meterse con Cardona y meterse con Soria pero es básicamente cierto lo que ha contado al final lo que está ocurriendo en el tema del puerto del puerto de la luz y de las palmas es que hay una competencia entre la regasificadora la empresa propietaria que quiere tener una regasificadora y Endesa y esa competencia digamos está siendo gestionada directamente por Cardona siguiendo probablemente instrucciones de algunos de sus antiguos jefes o amigos oye la nueva ministra de sanidad que es la última cara que ponemos en este fotomatón estuvo hace unos días en La Palma y expresó su inquietud por los datos que arroja el observatorio de la salud del ministerio sobre Canarias ya que existe una mayor preocupación entre los ciudadanos sobre la situación de sanidad pública que en otras zonas del país y además la preferencia por lo público frente a lo privado es menor eso ha expresado María Luisa María Luisa Carcedo Paco de las pocas cosas que podemos hablar bien de este gobierno del gobierno socialista este tan en fin tan en precario porque se está viendo que están tomando decisiones algunas erróneas la defensa de lo público me parece lo más plausible ¿por qué? porque la sanidad pública ha demostrado a lo largo de la historia y lo sigue demostrando en estos momentos que es más eficiente porque es más económica que la privada mucho más económica a pesar de todas estas cosas que se dicen porque hacen campaña ellos claro las clínicas privadas hacen campaña venden su moto venden sus camas venden sus quirófonos venden sus cuadros médicos y esta defensa de lo público tanto de la sanidad como la separación de poderes etcétera lo de radio y televisión española es lo que a mí me parece destacable de la acción de gobierno de los ciento y pico días que lleva Pedro Sánchez y esto de la sanidad me parece que es muy preocupante bueno yo por centrarnos por no hacer ahora un panegrico que ha hecho Carlos para que lo voy a volver a hacer yo Paco y estás alcanzando Carlos perdóname que te diga ¿qué pasó? oye estás alcanzando estás alcanzando de lo lindo no hombre no para nada para nada por no centrarnos en ese asunto y centrarnos en lo que tú habías preguntado yo soy un chico disciplinado y me gusta contestar y me gusta contestar a lo que tú dices es verdad que hay una percepción de que la sanidad en Canarias es peor que en otras comunidades y es verdad que hay una percepción de que la educación en Canarias es peor que en otras comunidades y es verdad que estamos a la lista de todas las colas y es verdad que por estar a la lista de las colas estamos incluso en las de carácter social más aborto más divorcio más separaciones de las niñas más niñas preñadas más desalfabetización ¿por qué esta región lleva desde hace 30 años en las colas de todo? ¿por qué se han entrado cantidades ingentes de recursos económicos en esta región? se han hecho extraordinarias infraestructuras extraordinarias carreteras se han puesto parques deportivos a todos los barrios de todas las ciudades de las islas y hasta el pueblo más pequeñito ¿por qué seguimos estando en la cola de todo? en alimentación obesidad problemas coronarios ¿por qué estamos en la cola de todo? somos realmente una sociedad tercermundista y aquí nadie quiere comprender que actuamos ante una sociedad tercermundista sin tener lo que hay que tener que es la voluntad de cambiar esa situación ¿nos hemos acostumbrado a eso? porque aquí siguen mandando las oligarquías de toda la vida y mandan en todos los que nosotros elegimos democráticamente para que nos representen son incapaces de plantar la segunda región en la que pasa eso es Andalucía donde probablemente también mandan las oligarquías de toda la vida porque el problema es el mismo y la tercera es Extremadura donde seguramente pasa lo mismo porque también mandan las oligarquías mira las oligarquías son probablemente y te doy toda la razón una causa del problema y una causa importante porque lo que está claro es que como consecuencia de la crisis hay gente en las islas que se está pasando terriblemente mal y sin embargo hay gente que se ha enriquecido de una manera extraordinaria y lo mismo ha ocurrido precisamente en aquellas regiones más pobres también en Andalucía también en Extremadura y también en algunas más pero no es el único problema yo creo que aquí tenemos un problema de subdesarrollo y es un problema al que tenemos que empezar a ocuparnos basta ya de destinar dinero ingente a infraestructuras a obras públicas a grandes proyectos y vamos a empezar a ocuparnos de la gente de esas 10.000 personas que necesitan ser atendidas por ejemplo y de otras más cosas Juan Márquez es el protagonista de la próxima sección justo después de la publicidad Juan Márquez diputado por Podemos en el Parlamento de Canarias eso en el aquí te pillo aquí te mato de la trinchera ¡Suscríbete al canal! Aquí te pillo, aquí te mato. Juan Márquez, ¿estás preparado? Bueno, eso espero, eso espero. Diputado de Podemos. Diputado de Podemos, sí, sí. Podemos Canarias. ¿Aparte eres músico? Músico, en excedencia. En excedencia. Yo me iba a ir por allí. Yo estaba esperando que me pusieras la música de tiburón, viendo aquí a... Pero no, lo agradezco. Pero he decidido irme por allí. Porque con usted lo de las puertas giratorias, como que chumbo. Les dejo. Muy bien. Carlos, a los honores. ¿Quién va a ser el candidato o candidata de Podemos a la presidencia de la Gobernación de Canarias? Lo elegirán los inscritos, las inscritas en primarias en noviembre. ¿Y cuáles son los aspirantes a esas primarias, inscritos, inscritas? Cuando toque anunciar las candidaturas, ¿verdad? Pero se estará cosiendo algún nombre. Yo creo que Noemí Santana se va a presentar. ¿Y usted? Yo tengo la decisión tomada y lo diré cuando toque. Uy, eso introducí misterio. Una cosa llamativa. Vaya por Dios. No tenemos mucha cautela con este asunto, ¿no? Y al final tiene decidido que no se presenta o tiene decidido que se presenta, pero también tiene decidido que no nos lo cuenta. ¿Vamos a preguntar algo que nos cuente? Mejor me preguntas algo que te pueda contar, pero que hoy no toca. Yo creo que hay que respetar los procesos internos de Podemos y lo haré cuando toque. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Va a volver a usted a repetir como diputado? Mira, yo entiendo Podemos como un proyecto colectivo y sinceramente creo que es irrelevante que yo esté o no esté en el Parlamento de Canarias porque lo importante es que esté en la organización, con las ideas y con nuestra forma de trabajar. Yo soy músico y eso dice mucho porque no es una profesión cualquiera y necesito muchas veces tocar y mantenerme en forma y eso seguramente que condicione mi decisión. No, y además es una profesión que se toca en equipo. Lo que pasa es que las orquestas suelen estar bien conjuntadas. El grupo parlamentario de Podemos en el Parlamento de Canarias no está tan bien conjuntado. Digamos que hay algunas voces que desentonan. No todo el mundo toca en la misma clave, ¿no? Bueno, yo conozco orquestas e incluso grupos parlamentarios que están menos juntos que nuestro grupo parlamentario. Sí, eso puede que sea así. Siempre hay alguien que puede hacerlo todavía peor, ¿no? No, no, no lo digo por eso porque es un trabajo del cual estoy muy orgulloso. Que tengamos a veces tipo unión distinta, se debate en el seno de la organización, yo creo que es algo bueno porque el pensamiento único, usted entenderá, no creo que tampoco a usted le guste, ¿no? ¿Si se puede o Nueva Canaria? Si se puede, es un aliado preelectoral para nosotros y con el que queremos llegar a acuerdos de confluencia y Nueva Canaria es un partido con el que nos podemos entender después de las elecciones, con una hoja programática y con un proyecto de gobierno, si es que los números dan. ¿Y con qué más partidos se pueden entender después de las elecciones? Están ustedes, me imagino, por un pacto de izquierdas en Canarias, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que el Partido Socialista y Nueva Canaria son los dos aliados naturales con los que podemos entendernos, con los que podemos dialogar después de las elecciones, pero sí tenemos claro que para que eso se dé y para que los números den va a ser fundamental el resultado de Podemos. Y es muy simple, o sea, nosotros somos el único partido que no vamos a pactar de ninguna manera con Coalición Canaria. El Partido Socialista no solo pactó esta legislatura, sino que además está en el Cabildo Tenerife, en el Ayuntamiento de La Laguna, donde hemos querido plantear una moción de censura en muchas ocasiones, ellos han negado y por tanto va a ser el resultado de Podemos el que determine la balanza. De eso estoy absolutamente convencido. En La Laguna es cierto que han querido ustedes presentar una moción de censura en varias ocasiones, pero también es cierto que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en el candidato y usted sabe que las mociones de censura tienen que tener un candidato definido, ¿no? Sinceramente creo que ese no ha sido el problema, pero eso mejor se lo pregunta al compañero de La Laguna. Bien, en cualquier caso, al margen de esa historia, ha dicho usted que el resultado de Podemos va a ser determinante para que se pueda producir una confluencia en la izquierda. Yo tengo una tesis distinta y se lo voy a contar. Yo creo que lo que va a ser determinante para que pueda haber un gobierno de izquierda es el resultado de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque si Ciudadanos participan en las elecciones, pero luego no participan en la formación del gobierno, quedarían vacantes. Entonces hay una serie de diputados que permitirían una mayoría de la izquierda con menos de 31 diputados. No me diga que no lo había pensado. Está invitando usted a muchos votantes ciudadanos que volven a Podemos, seguramente. No, no, para nada. Para nada, para nada. Déjame ver un poquito. En la conformación de gobiernos progresistas, tengo la impresión por la experiencia nacional de que Podemos, incluso en La Laguna, incluso en negociaciones del Parlamento de Canarias, lo hemos visto, pone demasiadas líneas rojas que impiden finalmente que se pueda propiciar un pacto de izquierdas. ¿No cree que negociar es otra cosa, que se ha perdido esa cultura del pacto en la que incluso los partidos que representan más a la gente porque han surgido de abajo arriba y porque tienen unos planteamientos más de izquierdas deberían ceder un poco más? Yo creo que hemos ido aprendiendo también a lo largo del tiempo. Y cuando entramos a las instituciones, es evidente que venimos con una energía y con una manera de entender la política que seguramente se van matizando. Y en los matices seguramente se enriquece el proceso. ¿Se ha matizado mucho en Gran Canaria la forma que tenían ustedes de entender lo que era un pacto de izquierdas en el cabildo? En Gran Canaria nosotros rompimos el gobierno con Antonio Morales porque no estábamos de acuerdo con las políticas que se estaban llevando a cabo y seguimos en esas mismas tesituras. Nosotros creemos que un proyecto de ecoisla no se puede sustentar en las mismas políticas neoliberales que ha aplicado en algunos sectores el Partido Popular. Y eso, el ecologismo, evidentemente que lo compartimos y debe estar en la hoja de ruta de hoy por hoy de todas las organizaciones políticas, pero no necesariamente de izquierdas. Y sería un inconveniente el llegar a acuerdos con Antonio Morales en la próxima etapa, se lo digo, porque probablemente para que se articule un pacto de izquierdas en el gobierno de Canarias sería básicamente imprescindible contar con un pacto de izquierdas en el cabildo de Gran Canaria. Si no, va a ser difícil encajar eso, ¿no? Una cosa es un pacto de investidura, otra cosa es un pacto de gobierno. Habrá que sentarse, ver cuáles son los números y ver qué planteamos en medidas programáticas. Yo estoy seguro que se puede llegar a un acuerdo, tanto con Antonio Morales en Gran Canaria como con el Partido Socialista o Nueva Canaria a nivel autonómico. Pero eso sí, estableciendo políticas. Nosotros no estamos interesados y no nos hemos metido en política para repartirnos las sillas. Muchos de nosotros venimos de la sociedad civil, tenemos nuestro trabajo. Esto lo hacemos porque creemos en ello y porque en un momento dado entendimos que había que dar un paso al frente y plantear una serie de cambios. Yo creo que hemos avanzado en muchas cosas, ¿no? Y esa debe ser nuestra línea de trabajo. Usted es miembro de la Comisión de Control de Radio y Televisión Española. Si yo le pidiera que votara... De Canaria. Perdón, de Radio y Televisión Canaria. ¿En qué estaría yo pensando? Si yo le preguntara que le pidiera una opinión, un voto, ¿por quién votaría? ¿Quién de los dos ex directores generales lo ha hecho peor? ¿El señor Negrín o el señor García? Hombre... Desde el punto de vista de la gestión... Yo no... Es verdad que yo en la etapa de Willy García yo no era miembro de la Comisión de Control y pronto es una etapa que, si bien conozco por los medios y porque la he investigado en algunos... No la conozco tan en profundidad como el señor Negrín. Yo diría que peor fue, y digo, desde un poco de desconocimiento, la etapa de García. Desde mi punto de vista. Es verdad que había una serie de maneras y de comportamientos que muy bien se parecían a esa etapa, pero creo que muchas veces fue por falta de capacidad que es más que por malintención en algunas cuestiones. ¿De la etapa actual, dice? En la etapa de Negrín. Yo entiendo que sí. Es verdad que se le avisó y es verdad que hay una forma... Pero es una inercia que ha venido durante los 20 años que llevamos de Televisión Canaria. Por eso nosotros estamos planteando un nuevo modelo. ¿Usted sabe que no lo va a conseguir? Nosotros lo vamos a plantear. Y nosotros ya hemos presentado las enmiendas donde queremos lo mismo que estos partidos que están en el Parlamento de Canarias. Han votado en el Congreso de los Diputados para la Televisión Española, lo queremos para la Televisión Autonómica. Y es que el Consejo Rector se elija por un concurso público, a través de un comité de expertos, con una abermación transparente, abierta, donde los partidos no proponen, sino los periodistas o los profesionales de la gestión que quieran participar se presentan. Y por otro lado, el blindaje de los informativos públicos. Que se pueda externalizar parte de la programación. De hecho, la Televisión Canaria debe ser un impulso para el sector audiovisual privado, pero no los informativos. Y de hecho, la privatización de los informativos ha sido la causa de muchísimas de las cuestiones que hemos padecido en la etapa de Negrín. Porque todo esto se forma no solo por una mala gestión nefasta del señor Negrín, sino por una guerra entre grupos mediáticos que a su vez tienen productoras audiovisuales que estaban interesadas en acceder a un cuantioso concurso público. Yo en realidad no le iba a preguntar, le iba a dar la razón, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Pero también estoy de acuerdo con algo que ha dicho Carlos Sosa hace un momento. cuando ha dicho que va a ser difícil que consigan ustedes imponer un modelo de gestión pública de los informativos. En estos momentos es cierto que el personal de la televisión, perdón, que el personal de la empresa adjudicataria ha sido rescatado por el sector público. Pero no está muy claro que eso vaya a seguir siendo así siempre, ¿no? A ver, nosotros dijimos que íbamos a apoyar esta etapa de transición de la cual teníamos muchas dudas con el administrador único. Primero porque la tele se iba a negro, porque teníamos que salvar los empleos, porque no queríamos que el concurso siguiera adelante y por tanto que se asumiera de forma directa la gestión de los informativos, o si bien se alquilan los medios técnicos, también porque se subrogaban los trabajadores, pero también porque necesitábamos un margen de tiempo para poder hacer la reforma legislativa y asumir la responsabilidad que sí tiene el Parlamento. Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar y ahora en el debate se verá quiénes van a estar a favor de un modelo y quiénes no. Y eso es lo que nosotros vamos a plantear. Yo espero que haya coherencia entre lo que se vota en Madrid y lo que se vota en Canarias. Es lo mínimo que se puede esperar de partidos que tienen también grupos parlamentarios en el Estado. Digo una cosa, poniéndonos en una hipótesis. Si usted fuera elegido en las primarias de Podemos candidato a la presidencia del gobierno y alcanzar la presidencia del gobierno, ¿cuál sería la primera decisión de impacto público? Tipo Pedro Sánchez, que llevaría usted al Consejo de Gobierno de Canarias. Pues yo haría dos cuestiones muy claras y para mí son elementos fundamentales. Una es la sanidad y otra es la educación. ¿El qué? ¿El qué haría en cuestión de un lado y otro? Yo haría un plan ambicioso con ficha financiera, con los recursos que sean necesarios para actualizar nuestras infraestructuras sanitarias, nuestro mapa sanitario y nuestro ratio de profesionales a la realidad que vive Canarias. Que no se ha actualizado así como han crecido. O sea, no invertiría en más conciertos, sino en menos conciertos. Evidentemente. ¿Usted qué músico se carga en los conciertos? Claro, los conciertos sanitarios. Sí, sí. Porque en los últimos años hemos visto cómo crece y crece y crece las clínicas privadas en Canarias. Cuestión que es absolutamente legítima, pero lo que nosotros no apoyamos y no vamos en ningún caso a hacer si entramos en el gobierno es permitir que se haga negocio a través de la salud, a través del sistema sanitario público, que es lo que se está haciendo en Canarias. Primero lo público, y evidentemente que después cada uno dentro de su margen... Pero lo que está planteando es que eliminaría los conciertos con la sanidad privada. Nosotros en todos los presupuestos y en todos los debates de la nacionalidad hemos planteado siempre una disminución progresiva de esos conciertos. Somos realistas, no podemos cambiarlo de un día para otro. Pero sí hay que hacer una planificación para que a medida que van disminuyendo los conciertos va aumentando nuestro servicio de Canarias de Salud. ¿Y cuando acaben con la sanidad van a empezar también con la educación aplicando el mismo criterio? Pues sí, yo creo que tenemos unos ratios de profesorado-alumno que son inaceptables. No, quiero decir, pero lo de suprimir la educación concertada. Bueno, eso es una cuestión que tenemos que trabajar incluso a nivel de todo el Estado, no solo de Canarias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. ¿Sabes qué pasa? Es que te estamos diciendo que te vayas porque pueden acabar contigo. Sí, sí. O tú puedes acabar con ellos. Salve a la campana. Salve a ese quien pueda. Pues nada. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, Juan Márquez es el diputado de Podemos. Con él nos vamos precisamente con la entrevista por sorpresa. ¿Tienes tú un montón de vasos ahí? ¿Me estás preguntando? No, no, no. ¿Tiene tres vasos? Tranquilo. No, no quiero respuesta. ¿Tiene tres vasos como los trileros? Si te fijas bien. Uno de los vasos es tuyo. El otro vaso es de Juan Márquez. Pero yo controlo el mío. Tú, sin embargo, tienes dos en las manos. ¿Dónde los vas a poner? Carlos, pareces un trilero, tío. Tienes tres vasos, ¿eh? Lo asumo, lo asumo. ¿Quieres la pelotita? Lo asumo. No pasa nada. Un político. O... ¿Me van a tener así con las manitas todo? Déjalos en una mesa, pon uno en una y otra. Estamos equilibrados. Si no hay tres, no se puede ser trilero. Exacto. Una aquí y otra allí. Bueno, alguien quiere preguntarles. Desde el Parlamento de Canarias. Por cierto, Víctor, ¿a quién pregunta? ¿A los dos a la vez? ¿A los dos? ¿A los dos? ¿Podrá con los dos? Cristina Tavío es quien pregunta desde el Parlamento. Me ha tocado a mí hacerle unas preguntas a personas que normalmente están acostumbradas a preguntar. Y, bueno, pues, me gustaría que me contestaran los dos a una cuestión. ¿Qué asunto entienden que en estos nueve meses que faltan para las elecciones municipales autonómicas en Canarias, creen que deberíamos dejar al margen del debate político, partidista, electoral, y de alguna forma pedirle al gobierno de Canarias que priorice porque los canarios no pueden esperar? ¿Qué asuntos, Carlos? Que no sean de debate. Yo dejaría de lado los videojuegos, por principio, ¿no? Ya parece que el Parlamento le ha dado, digamos que, una patada para adelante y ya volverá a salir. Pero, desde luego, yo dejaría los asuntos en los que todos están de acuerdo, pero nadie tiene la solución. Porque es que al final, por ejemplo, el salario social, no me acuerdo cómo se llama ahora, el salario social, sí. Todos saben que hay que ponerlo, pero nadie hacierto con la cuantía. Nadie hacierto con la cuantía. Yo dejaría los temas de la pobreza, por ejemplo, porque es como en España, ¿no? Cuando se habla de las víctimas del terrorismo. Tenemos muchos poderes, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, no hablar de ellos. Paco. Hombre, yo sinceramente creo que los parlamentos en general no tienen la capacidad de resolver grandes problemas. Resuelven los problemas que son de su ámbito y que tienen que ver fundamentalmente con las cuestiones de carácter legislativo. El Parlamento es difícil que pueda resolver per se el problema de la pobreza. Eso se tiene que resolver con un cambio estructural de la sociedad canaria, con recursos económicos que tienen que venir no solamente de recaudar más impuestos a los ciudadanos, de gestionar mejor los recursos que se tienen. Yo creo que al Parlamento lo que habría que exigirle es que en esta etapa final, en estos nueve meses, que es lo que nos planteaba la diputada Tavío, haga un extraordinario esfuerzo por no complicar las cosas con el Estatuto de Autonomía y con el REF. Haga un extraordinario esfuerzo para que cosas como, por ejemplo, la reforma del sistema electoral no vayan a bloquear la tramitación del Estatuto de Autonomía. Que finalmente consigamos que dos de las asignaturas pendientes que tenemos ahí trabadas desde hace muchísimo tiempo salgan. Si ni siquiera somos capaces de ponerse de acuerdo en una cosa así, ¿cómo vamos a poder resolver la pobreza? ¿Cómo vamos a poder resolver los asuntos realmente importantes? Nos vamos con otra pregunta de Cristina Tavío. Objetivamente me gustaría que Carlos Sosa y Francisco Pomares me respondieran a quién creen ellos que sería el mejor presidente para la décima legislatura de la autonomía canaria. Quiero que se mojen y que objetivamente me digan a quién consideran capaz, con talento, con liderazgo y con ganas para realmente llevar a esta tierra donde se merece. Yo añadiría que, o presidenta, se ha olvidado de que puede ser una mujer incluso. ¿Quién? No, el Partido Popular siempre tiene la manía de no hablar con perspectiva de género, ¿no? Y una mujer que podía ser claramente aspirante a presidenta de la comunidad autónoma canaria, diga que presidente, me parece que refleja un poquito... Espérate, que quiere corregirlo, escúchalo de nuevo. Hombre, obviamente a mí me encantaría que la respuesta a la pregunta anterior fuera en femenino, que por primera vez la décima legislatura canaria es la presidiera una mujer. Y yo creo que hay mujeres de sobra y de valía. Y me gustaría que hicieran alguna reflexión sobre eso, sobre la igualdad en los gobiernos, en el parlamento, y sobre cómo ven ellos, cómo ven ellos la conciliación de la vida familiar desde la política y también para los periodistas. ¿Por qué no? He hecho muchas preguntas ahí. Pero bueno, primero tengo que felicitarla por la rectificación. ¿Rectificar? No, lo hizo adrede, ¿eh? Ah, sí. La iba a trincar. Ah, vale. Pero a mí no me cogió entonces. ¿A poco no le dio tiempo? Pero a mí no me cogió. No, yo es que creo que presidente es una palabra correcta para definir a un hombre y a una mujer. Yo lo creo, yo lo creo. No, es una cuestión gramatical. Ente responde a un sufijo específico. No puedes decir se movienta, ni puedes decir... Paco, si ya se puede decir almóndiga. Bueno, lo vas a decir tú, con lo buenas que están. Ahora voy a empezar a cocinar almóndiga. Yo prefiero decir las cosas como se dice. ¿Por qué no hacemos este? Este es un debate que yo no tendría. Es decir, si hubiera comentado presidente o presidenta, yo me había quedado callado igual. Es decir, pero no creo que merezca demasiado la pena hablar sobre cómo tiene que nombrarse el mundo. Yo creo que el mundo no se cambia cambiando palabras. ¿Cuál? Alguna que se presente. Es que no se ha presentado ninguna todavía. A día de hoy no sabemos qué candidato. ¿Quién sería una buena candidata? A mí me hubiera gustado Patricia Hernández, porque creo que se quedó con la gana. Y cuando alguien tiene esa hambre de gol, puede hacerlo muy bien. Pero creo que no se va a presentar, se va a dar al Ayuntamiento de Santa Cruz. Hombre o mujer. Yo voy a ser un poco más radical. Yo creo que no hay en estos momentos, en estos momentos, en el Parlamento de Canarias, en todo el Parlamento de Canarias, nadie que a mí me produciría una extraordinaria satisfacción que volviera a convertirse, que se convirtiera en presidente o que volviera a repetir o que siguiera, tuviera la posibilidad de ser presidente o presidenta. Presidenta es una palabra horrible. No, es que es cierto, mientras que jueza es una palabra perfecta, porque responde a ese mecanismo, seguramente deberíamos de encontrar algo diferente. Pero bueno, no decimos diferente, decimos diferente. Por el mismo motivo no decimos presidente, decimos presidente. Pero en cualquier caso, creo que no hay dentro del Parlamento un candidato que vaya a despertar grandes expectativas. Por desgracia, por desgracia, mi impresión... ¿A quién preferiríamos? ¿Fuera de dentro o fuera de fuera? Bueno, de los candidatables, digamos, ¿no? Ah, de los candidatables. No sé, tendría que echar una ojeada detallada por ahí. A mí no me importaría que Carlos Sosa fuera presidente o presidenta. Venga, venga. Ah, el Víctor Torres. Noemí Santana. El propio Juan Márquez. Juan Márquez antes que Noemí Santana. Bien. Déjalo, déjalo. Acaba de decir. Ana Oramas también se está rumoreando que podría... Va de número dos en las listas de Tenerife, según parece. Detrás de Fernando. Ana Oramas. Pero sin embargo del PP... Lo que pasa es que tendríamos que estar marcando el paso de la OCA en el Parlamento, porque Ana Oramas es una de las mujeres más estrictas que he conocido en mi vida, ¿no? Es una tía muy dura. Y, bueno, podría imponer un régimen extraordinariamente coercitivo, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? Ahí es donde tú lo ves. Sí, sí. Ya está. Para cambiar el tema ahora, porque ya entraríamos en otro... Sí, estábamos poniéndonos en un punto pecaminoso. Vamos para la placita. Tiren pasaplacita. Preguntas de la calle. Respuestas de Paco Pomares y Carlos Sosa. Primera pregunta de la calle. Hola, buenas noches. Quería un poco ver lo que sucede con las colas del norte, del sur, y con los vertidos que tenemos en las islas. Esta ciudadana pregunta por las colas, sobre todo en la isla de Tenerife, Carlos. De carreteras dijimos que vamos a hablar en el próximo capítulo. Yo vengo a Gran Canaria. Tampoco es que ahí estemos en Jauja. No, para tirar voladores no está la cosa tampoco. Tampoco. Pero sí que me preocupa, por ejemplo, la segunda parte de la pregunta, los vertidos. Hay una pésima gestión de los vertidos en un territorio que debía estar cubriendo su litoral como si fuera oro en paño. Pero hay una negligencia con eso, particularmente la isla de Tenerife. Hace nada acabo de publicar yo un vídeo que mandó un médico de precisamente los vertidos de la empresa en masa, ¿no? La que se llevó al concurso, la empresa asociada o como quiera que sea, que se llevó al concurso de la basura, que también va de mierda, en Santa Cruz, de unos vertidos al mar. Es un emisor de la depuradora que está muy próximo a la zona que está por debajo de la refinería y que hoy unos muchachos que iban en un barco por el litoral han visto cómo ha soltado porquería y porquería y porquería en la misma costa, ¿no? Pero lo cierto es que no, sí se abre un expediente. Pero no se le multa. O debe ser que la multa esté incluida en la baja general. Lo que pasa es que muchas veces es más rentable tirar porquería al mar y pagar la multa que depurarla como se tiene que depurar. También es verdad que tenemos un problema gravísimo. Nuestros políticos en general gustan de hacer cosas que los ciudadanos reconocen. Y los ciudadanos en general nos quejamos mucho de que haya derrames, de que haya vertidos ilegales, de que haya porquería en las aguas y tal. Pero que se gaste el dinero en, digamos, tratar el agua es algo que nunca ha tenido mucho éxito. Se aplaude mucho más que el dinero se gaste en parquitos de fútbol, se aplaude mucho más que se gaste en saraos, en carnavales, en jolgorios. ¿Qué le va a dar el gobierno de Canarias al cabildo de Tenerife para la tarjeta esta residente? O sea, como si rebajar el precio del transporte público fuera la solución para la movilidad, en vez de aplicar otra serie de políticas, los aparcamientos disuasorios en la entrada de la ciudad, en fin, los intercambiadores, etcétera, etcétera. Oye, rebajar el precio del transporte público no soluciona los problemas de movilidad. Pero te voy a decir una cosa. Empieza a ser un poco chocante que sea más barato ir de Tenerife a Gran Canaria en avión que moverse de Santa Cruz de Tenerife al sur de Tenerife. Empieza a resultar un poco chocante. Nos vamos con el descuento. Perdón, coalición, que es de lo que pregunta este espectador. Hola, buenas noches. ¿A qué se debe el monopolio político que tiene coalición Canaria en Canarias desde hace 30 años? Pues básicamente hay dos cosas. Una es que durante muchísimos años ha sido el partido primero más votado y luego que más diputados ha obtenido en las elecciones. Y luego, la más importante de todas, es que coalición Canaria se encuentra en el centro del patio político y un partido que se encuentra en el centro del patio político unas veces negocia con su derecha, otras veces negocia con su izquierda. ¿Qué sucede? Que esa situación ha cambiado por primera vez y ha cambiado de forma singular. Ahora hay nuevos agentes políticos en el mapa político canario. En el escenario político canario ya no están solamente con posibilidades de moverse el Partido Socialista, el Partido Popular y en medio ocupando la silla central coalición Canaria. Ahora está también Nueva Canarias y está también Podemos y probablemente esté a partir de las próximas elecciones, probablemente no, con toda certeza Ciudadanos. Y luego también está el Gomero por ahí haciendo de su capa un sallo. Al final va a haber siete fuerzas políticas, algunas de ellas con representaciones importantes, entre cinco y diez diputados. Y aquí se va a jugar a más posibilidades. Es perfectamente posible que después de las próximas elecciones no se repita un gobierno de coalición Canaria o al menos no se repita un gobierno presidido por coalición Canaria. Yo creo que a eso que tú hablas de la ausencia absoluta de ideología es puro oportunismo político, lo que ha practicado siempre coalición Canaria. Lo de nacionalismo lo vamos a poner en remojo, ¿verdad? Lo vamos a poner en remojo porque hay de todo. Fue un partido nacido no para matar, como diría aquel, sino nacido para mandar, para gobernar. Nacido con la confluencia de once formaciones políticas distintas que estaban en el Parlamento para sumar treinta y uno. No nos vamos a olvidar de esos años, ¿verdad? Tienes una pequeña confusión. Fueron once formaciones políticas representadas en el Parlamento, pero en total setenta y dos formaciones políticas derivadas. Es decir, coalición Canaria está integrada por una auténtica amalgama de fuerzas políticas. Nació para gobernar porque nació gobernando. Y a todos además había que sumarle a Juan Carlos García Ramos. Y ha dedicado todas sus políticas a continuar gobernando. Empezamos por las romerías y seguimos por las compras de votos y por una serie de... O sea, por todo el clientelismo que se genera del poder para poderlo... O sea, Carlos, es que yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Para poderlo... Es verdad, pero ¿tú conoces algún partido que no dedique todas sus políticas a seguir gobernando? ¿El PP no piensa en seguir gobernando por encima de cualquier otra cosa? ¿Pedro Sánchez no piensa en seguir gobernando por encima de cualquier otra cosa? ¿Realmente tú tienes la convicción de que esto que tú denuncias solamente ocurre con coalición canaria? Yo he dicho actuar de otra manera. Actúa para ganar nada más. Pensando solo en ganar. Claro que tú... Yo es que tengo el convencimiento de que... No toma decisión pensando exclusivamente en eso. Otra ciudadana que quiere preguntar. Buenas noches. Yo quería preguntar si con el tema de los descuentos de las compañías aéreas de residentes canarios, si por último van a terminar inflando los precios. Ya los han inflado, creo yo. Ya los han inflado. Ya los han inflado. Estamos pagando lo mismo que pagábamos antes, salvo que saques el billete con mucha antelación. No. Pero a medida que se va acercando... Todavía no se ha producido esa situación. Pero el problema no es que no se haya producido, es que se va a producir irremediablemente. Es que la clave de la historia está en que un billete de Madrid a Berlín cuesta 150-180 euros. Ida y vuelta. Y un billete de Madrid a Tenerife, que hay algo menos de distancia que de Madrid a Berlín, concretamente unos 100 kilómetros menos, cuesta, sin aplicación de descuento residente, entre 600 y 800 euros. Eso es de lo que estamos hablando. Está pasando ya. Lo que estamos hablando es de que las compañías aplican precios que están directamente vinculados a lo que consideran que el ciudadano puede pagar. Y si el ciudadano entiende que ir a la península cuesta 150 o 200 euros y que puede llegar a pagar hasta eso, excepto algunas ofertas, comprar con mucho tiempo de antelación o con muy poco, que también se abaratan muchísimo los precios porque no hay ocupación. Si el ciudadano piensa que lo razonable es que paguen 150 euros, esta aplicación, esta medida de subir la subvención a tarifas sobre las que no hay control ninguno es una medida errónea. Porque lo que estamos haciendo es pagando el lujo de los que viajan en primera y pagando el lujo de las compañías, el enriquecimiento de las compañías. No estamos favoreciendo al conjunto de la opinión pública. Miren, con el dinero que se destina a subvencionar un billete de primera se podían pagar dos salarios sociales. Se podían pagar dos salarios sociales. Para subvencionar un billete de primera se destinan en entre 450 y 600 euros. Y hay pensiones no contributivas que rondan los 370, 380 euros. Es una vergüenza. Es una cosa vergonzosa. Y la gente dice, ah, pero que no nos quiten lo que ya nos han dado. Pero, miren, yo defiendo a rajatabla la subvención en los vuelos interinsulares. ¿Por qué la defiendo? Porque es eficaz. Porque realmente las compañías se manejan con precios más o menos tasados. Voy a citarla. Vinter no ha subido sus precios desde el año 2013. Hace cinco años que no sube sus precios. Se mueve dentro de una serie de tarifas, una más cara, otra más barata. ¿Está fijado el precio? No, solamente tienen fijados los precios donde hay precios de referencia. En la Gómería y en otros sitios. Pero prefieren obtener el beneficio económico por la vía de aumentar el tráfico, al bajar los precios, que obtener el beneficio económico por engañar a todo el mundo. ¿Eso quiere decir que los de Vinter son estupendos? No. Lo que quiere decir es que aquí nos conocemos todos. Como nos conocemos todos, mejor nos vamos recogiendo que ustedes tienen trabajo y... Pero si nos ibas a invitar a comer. Sí. ¿Será, será? Ah, bien, bien. Pues entonces no cuentes el cuento que nos vamos a trabajar porque no se lo cree nadie. A estas horas a trabajar. Ahora, recogemos las granadas, los tanques, para continuar en esta batalla nuestra de seguirles informando. Dentro de 15 días volvemos en la tercera entrega de La Trinchera. Nos vamos hasta la Ciudad Alta, en Gran Canaria, en Las Palmas, que están de fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!